Leyenda del Padre Almeida En Quito es conocida una popular historia de origen desconocido que tiene como protagonista a un párroco muy particular, el Padre Almeida. La moraleja de esta leyenda no es otra que la de advertir a quienes se dan a la vida mala y a los excesos. Es muy reconocida la frase, hasta cuando Padre Almeida. Detrás de ella se encuentra esta narración. Dice la leyenda que, hace mucho tiempo existió un personaje eclesiástico, famoso por sus cuerdas clandestinas. El joven sacerdote, conocido como Padre Almeida, aprovechaba cualquier descuido para salir por las noches de convento a San Diego, sin que nadie le viera. Solía escaparse por el torreo de la iglesia, deslizándose por el muro hasta la calle. Un día, cuando iba a salir de Parranda, escuchó que alguien le decía, ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? El sacerdote pensó que era producto de su imaginación y respondió, ¡Hasta la vuelta, señor! El hombre no se percató que había sido la imagen de Cristo que había en lo alto de la torre y se marchó. Horas después, el Padre Almeida salió de la cantina dando tumbos. En la calle, divisó a unos hombres portando un ataúd. Pronto, el féretro cayó al suelo y, para su sorpresa, vio que la persona que estaba dentro era él mismo. Cuenta la narración que, desde entonces, el sacerdote decidió abandonar la juerga y prometió llevar una vida íntegra. Entendió que era una señal de Dios y jamás volvió a escaparse del convento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!